El presidente del Consejo de la Magistratura, Oscar Pacielo, aclaró que la Corte Suprema de Justicia ya habilitó a los postulantes para pugnar por la terna para cubrir la vacancia dejada por el exfiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de este año. El concurso está abierto, solo que estaban inhabilitados algunos postulantes porque estaban integrando otras ternas. Esas ternas fueron dirimidas en la última sesión de la Corte y hoy están habilitados y vamos a poder conformar en febrero la terna para sustituir al cargo del fiscal Pecci. Por su parte, el presidente del jurado en juiciamiento de magistrado, Jorge Bogarín, confirmó que ya se dio entrada a la acusación presentada por el Senado contra los fiscales Alicia Zaprisa, Manuel Doldán, Federico Delfino y Lorenzo Lescano por mal desempeño de funciones en la causa que investiga el crimen del exfiscal Marcelo Pecci. Para el 1 de febrero solicitarán informes a la fiscal encargada de la causa. Nosotros le remitiríamos el 1 de febrero. Cuando reiniciemos las actividades dentro del jurado en juiciamiento, es importante resaltar, y así como ya te mencioné, que la acusación ya verificada reúne con todos los requisitos. No le vamos a correr más traslado al Senado para que cumpla con él, ya cumple todo. Yo ya tengo mi bandeja de salida del sistema de expediente electrónico, simplemente la firma y estaríamos solicitándole a la fiscal Zaprisa el informe sobre lo que hizo o no dentro de la causa Pecci. El doctor Jorge Bogarín explicó que existen dos vías con respecto a la acusación presentada por el Senado contra los cuatro fiscales. Tenemos dos vías, admitir la acusación y ahí entonces la Cámara de Senadores se convierte en fiscal acusador o archivar la acusación. Tenemos esas dos vías. Desde la admisión de la acusación, el jurado en juiciamiento de magistrados tiene un plazo de 180 días para sancionar o absolver a los fiscales acusados.